Texas realmente esperaba más una vista más dramática que esa realmente espero que mejore está bien Texas me impresionas no decepcionas buen trabajo al buscar un campamento busco un lugar como este de hecho estamos en uno estos son campamentos designados si no sabes que es un campamento designado solo significa que es un campamento que está designado o sea se supone que debes acampar ahí no podemos acampar en otro lugar tuvimos que reservar donde estamos así que he elegido un lugar justo aquí y esta vez tengo una tienda de campaña realmente grande mucho más grande es la primera vez que la uso es una tienda para una persona pero map ocupa mucho espacio así que tenemos que armarla y luego les mostraré algunas de las otras cosas que tengo en mi mochila más o menos lo que hago cuando estoy en el campamento y solo mostrarles cómo funciona está como un poco ventoso ahora y si está muy polvoriento y si eres como yo soy algo particular con tirar parte de mi equipo en la arenosa polvareda entonces a veces uso una silla como esta y está un poco ventoso así que ya sabes tal vez ponerle una botella de agua para que no se caiga pero luego puedo mientras saco el equipo no quiero ensuciarme mucho al menos tengo un lugar donde ponerlo porque a veces extiendo como una lona o un tapete primero para poner las cosas pero también es un poco molesto como empiezas a ponerlos y solo mira eso si yo si intentara poner esto en el suelo ¿verdad? tengo razón se va para todos lados así que pero esto es lo que debo poner de todas formas le pondré algunas piedras para mantenerlo en su lugar o si quieres hablar de equipo por menos de 40 esto era como equipo por menos de 4 horas así que creo entonces esta es la tienda que conseguí échale un vistazo es la más recomendada solicitada comentada en mi canal no sé cuánto tiempo lleva en el mercado es la XMID para una persona como creo que es esta creo que esta podría ser una versión actualizada no sé lo pondré en la lo pondré en la pantalla si no lo es pero si voy a probarla entonces ahí está aquí está la primera pieza de equipo que saco que está bajo 40 espero creo que está bajo 40 si no lo está es posible que el título fuera puro clickbait y me disculpo está cerca está cerca bien pero esto es algo nuevo este año así que es el segundo viaje en el que lo uso creo que es más para el desierto o acampar en seco si eres un campista de auto este es el Water Cell ST de Sea to Summit viene en varios tamaños hasta 10 litros tengo la versión de 4 litros y cabe perfectamente en los bolsillos laterales para botellas de agua de esta mochila Big Agnes Prospector de 50 litros pero esto es increíble puedo agarrarlo llevarlo conmigo tengo otra asa aquí si quiero verter tiene una buena tapa aquí si quiero llenar una taza o una olla de agua pero es una forma muy buena de llevar mucha agua cuando no hay agua en el campamento me encanta esa cosa es tan buena el enlace está en la descripción sé que van a salir corriendo a comprarla perfecto gracias guardo algunas cosas aquí como mi buff además tengo una bolsita de Dyneema para cubrir mi cámara cuando llueve pero luego el equipo que llevo conmigo en este viaje es el Black Diamond Spot R ahora esta es una linterna frontal cara esta cuesta como 65 dólares pero es nueva es la versión recargable del Haas Spot que es una linterna frontal increíble y Emmet la está usando pero esta es la versión no recargable usa 3 baterías triple A y cuesta alrededor de 30 40 vamos a mostrar esta información en la pantalla ¿cierto? como los precios y eso si Emmet se va a asegurar de que todo esté en la pantalla así que no tienes que usar baterías triple A normales aquí puedes comprar recargables si quieres pero esto te durará varios días en un viaje de mochilero esto es como un básico de los mochileros esto ha estado por muchos muchos años una linterna frontal excelente por menos de 40 dólares muy recomendada esta es una bolsa de comida contiene toda mi comida de Hilltop Packs cuesta menos de 40 dólares pero si la quieres personalizada como la mía puedes imprimir lo que desees les envías una foto y ellos la colocan en la bolsa como una imagen de tu gato si prefieres un gato voy a conseguir un gato pronto Emmet está por comprar un gato y pondrá su foto en la bolsa de comida lo cual es un poco más costoso estoy en lo correcto verificador de hechos boom que día tan maravilloso el sol brilla y no hay ni rastro de lluvia así que aprovecharía para guardar todo mi equipo en la tienda incluso si estuviera lloviendo seguiría con mi plan en jornadas como esta disfruto de enrollar la tienda hacia atrás y al hacerlo con la puerta de la lona siempre a punto hacia donde la fijaré me encanta disfrutar de estos momentos al aire libre solo un consejo breve ajusta así apriétalo y se queda ahora ves mi tienda de verificadores de hechos luego mis almohadas aquí por cierto cuestan menos de 40 dolls ni iba a estar en la lista me acabo de dar cuenta ahora me acabo de dar cuenta me di cuenta estos también cuestan menos de 40 dollars puedes obtenerlos por como 25 dollars cada uno el pequeño esta es la versión pequeña por cierto esta es la almohada comprimible Thermarest son tan buenas pero siempre me preguntan que tamaño uso es la pequeña una pesan como 6 y media 7 onzas cada una así que si llevo casi una libra completa de almohadas bueno este siguiente ha estado en tantos videos es ridículo menos de 30 dollars menos de 40 dollars creo que ya lo dije menos de 40 5 segundos comenta abajo si puedes decirme que es si adivinaste el Flex Tail Gear Tiny Pump X acertaste es una bomba de aire es una luz es genial vale cada centavo otra cosa que uso que cuesta menos de 40 dollars esta es la primera vez que la llevo en un viaje pero la he tenido en mi llavero en casa por probablemente dos años es la Leatherman Squirt este es el PS6 es una multi herramienta muy ligera la llevo para las filmaciones y trabajos con cámaras donde suelen surgir problemas los trípodes requieren ajustes y reparaciones y esta herramienta incluye alicates cuchillo tijeras destornillador entre otras utilidades es increíblemente pequeño super ligero también disponible en rojo aunque no lo obtuve en rojo llevarlo en el viaje ha sido una grata sorpresa el Leatherman Squirt por menos de 40 dollars una ganga me iba a morir si no tenía esto literalmente habría cancelado el viaje habría dicho se acabó así que un suscriptor comentó en un video hace unos videos creo que fue durante el video del kit de cocina que hice y me dijo que necesitaba ir a Amazon y comprar esto esto es el juego lo he estado llamando go Joe es un es un yogo esto es una locura pero no quiero mostrártelo aún porque no quiero tomar café todavía así que vamos a esperar hasta la mañana de acuerdo después prepararé café con este dispositivo único que no genera desperdicios a muchos les va a encantar esta característica les mostraré cómo funciona por la mañana si eres de café ah ya es de mañana fue una noche salvaje tormenta de polvo probablemente con vientos de 40 millas por hora quizás 50 de todos modos fue difícil pero el juego sigo queriendo llamarlo go Joe esto es un juego es un filtro de microfibra en el extremo de una pajilla de metal que no pesa mucho y luego literalmente solo viertes el café molido directamente en el café o si tienes dos tazas viertes agua hirviendo en otra taza que tiene el café molido y lo dejas reposar por no sé 4 o 5 minutos o algo así y literalmente lo bebes con una pajilla si amas el café te encantará su sabor a prensa francesa es café auténtico sin desperdicio el carro está a solo 5 millas no parece pero lo es creo que eso es todo es todo el equipo que traigo solo cuesta 40 debería dejar de comprar equipo costoso puede que haya más artículos al menos tienes algunos que puedes ir y comprar sin tener que decirle a tu esposa que fuiste y compraste equipo caro eso es todo espero que les guste que tengan un gran día y nos vemos en el próximo